Muy bien, ya lo han escuchado ustedes en Plan País, hemos escuchado las propuestas tanto de Peruanos por el Cambio como la propuesta de Fuerza Popular. Hemos escuchado sus programas, hemos escuchado en torno a sus planteamientos en relación a planes de gobierno. Son buenos, son malos, son atinados, son menos atinados. Bueno, está con nosotros el profesor Idele Bexler, hombre que conoce mucho de la gestión en educación. Ha sido viceministro además y tiene una larguísima experiencia en estos temas como para conversar con él abiertamente. Bienvenido profesor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El honrado soy yo. Recojo algunas cosas que nos han dicho de las propuestas para educación y usted nos dice qué le parece. Correcto. Nos han hablado de una gestión de educación que coordine regiones y que encuentre mecanismos para centrar los aprendizajes más importantes por regiones. Bueno, mira, el Perú es un país unitario y al mismo tiempo descentralizado. Entonces lo que corresponde en el campo educativo es tener en cuenta lo que dice la ley general de educación, que no siempre la tienen en cuenta los que tratan este tema. Y ahí hay cuatro instancias de gobierno descentralizado. Primero la institución educativa. Así es. En el Perú hay 106 mil instituciones educativas de la educación básica. Y es ahí donde se produce la educación. No se produce en la UGEL, que es parte también de la gestión en la dirección regional y mucho menos en el Ministerio de Educación. La ley, sabiamente, el 2003, planteó a la institución educativa como la instancia protagónica de la gestión. De acuerdo. Por lo tanto, cualquier plan educativo en ese campo tiene que enfatizar la necesidad de empoderar al director y fortalecer la autonomía escolar. Y por otro lado, terminar con el papeleo asfixiante donde la UGEL y las direcciones regionales son campeonas. A pesar, Carlos, que el Ministerio de Educación tiene normatividad concreta para que esto no suceda. Entonces, a mí me parece bien que se ponga como prioridad la gestión descentralizada en la educación, combinando lo nacional con lo regional. Pero el tema está... En la escuela. En la escuela. Primer problema que los candidatos, cualquiera que llegue al gobierno, debe tener en cuenta. Segundo, está en que los últimos cinco años, de los cuales no se habla mucho, hay un proceso de recentralización de la educación. Te explico. Con el advenimiento de la ley y el currículo del 2009, se pasaron las competencias a las regiones, que generó un fraccionalismo no bueno y que trajo también un desajuste entre lo regional y lo nacional y lo nacional. A tal punto que las regiones, en algún momento, querían convertirse en sector y tener suministro. Sin embargo, ese extremo de fraccionalismo y de no tener en cuenta las políticas nacionales en los últimos cinco años, en vez de evaluar y mejorar esta situación, generando vínculos entre lo nacional y lo subnacional, lo que ha hecho es recentralizar. Te pongo un ejemplo. Los proyectos institucionales de las regiones, los proyectos curriculares de las regiones, de las localidades y de las instituciones educativas, ¿qué pasó con ellos? Prácticamente han desaparecido. Ah, mire. Y ahora, por ejemplo, casi toda la política curricular es digitada desde el Ministerio de Educación. De acuerdo. Entonces queda marcado el problema. Es un tema que hay que tener en cuenta. De acuerdo. Luego han hablado de velar, supervisar e impulsar la calidad de los docentes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la mejor manera de velar por la calidad de los docentes es generando evaluaciones permanentes, capacitaciones y concursos para que sean reconocidos sus méritos. Eso es sostener la meritocracia. Eso es la ley actual, digamos. Mantener las escalas. Con algunos ajustes. Con algunos ajustes. Y profundizando. De acuerdo. El tema de la capacitación docente, ¿por qué es tan importante, profesor Becler? Porque la formación inicial en el Perú es muy débil. La que dan los institutos pedagógicos y más aún la que dan las universidades. Y por otro lado, porque la profesión docente no es una carrera atractiva para los mejores alumnos. Después que se presentan a todas las carreras, terminan estudiando educación. Bueno, entonces bajo esa lógica, si queremos fortalecer, por ejemplo, el poder judicial, fortalezcamos a los estudiantes de derecho. Si queremos fortalecer la educación, fortalezcamos a nuestros estudiantes de educación. Cerremos facultades, cerremos institutos y aglutinemos en pocos espacios y de calidad. Bueno, eso es lo que se quiso hacer en la época del ingeniero Chang. ¿Y qué pasó? Poniendo como nota mínima 14 para ingresar a los institutos pedagógicos. Me acuerdo, me acuerdo. Así es. Y ahora eso ha desaparecido. Se flexibilizó otra vez. Otra vez y ahora se ingresa con cualquier nota. De acuerdo. ¿Cuánto daño le hace al profesorado que la mayoría de estos no estén nombrados, que sean contratados? Mucho daño, porque esos profesores no tienen estabilidad social, no tienen estabilidad económica, no tienen estabilidad profesional. Aquí hay una apreciación un poco contradictoria, yo diría paradójica. El Ministerio de Educación y sus voceros dicen, los 100.000 maestros no pueden ingresar a la primera escala de la carrera magisterial porque no están preparados. Sin embargo, sí están preparados para seguir enseñando. Mejor dicho, tienen las competencias profesionales, los 100.000, para enseñar como contratados, pero no como nombrados. No es un sentido. El aula es la misma, los chicos son los mismos. El aula es la misma y el maestro es el mismo. Pero ¿cuál es la ventaja? Yo no digo que se ingresen todos, de cualquier manera. Tiene que haber una evaluación seria y rigurosa. Pero, si yo los incorporo a la carrera, primero yo los voy a evaluar. Y eso no se puede hacer afuera, se puede hacer adentro. Segundo, lo debo capacitar. Y tercero, voy a generar un sistema donde ellos tienen dos posibilidades. O mejoran su desempeño para ascender o pueden verse obligados a salir de la carrera. Entonces, estando en la carrera, yo gestiono y además promuevo el talento docente y voy a tener profesores que los voy a capacitar, a evaluar y a mejorar sus remuneraciones en función de su mérito. Y eso se puede hacer adentro, no afuera, con una buena formación en servicio. Hablemos de plata. En la primera escala salarial, esos 1.100 son miserables, profesor Bessler. Claro, son 1.200, 1.300 dólares. Con eso no hay fondo. Claro, ahora hay sueldos que en alguna ocasión ya he mencionado y especialmente contigo, que están por encima de los 4.500, 5.000, pero están en el papel. No hay un maestro que durante este gobierno haya estado en la séptima y octava escala. Entonces, la escala remunerativa es pura letra muerta. Entonces, eso es lo que hay que resolver. De acuerdo. Hay que hacer una escala a la cual lleguen todos los maestros para que la meritocracia sea plena y no leve y media rara como ha ocurrido en estos cinco años de gobierno. A partir de la evaluación hecha en comprensión lectora y en razonamiento matemático a los chicos de segundo de primaria, si bien los resultados no son los mejores, los deseados, finalmente hay un pequeño crecimiento en algunas de las áreas. Yo creo que sí, Carlos, en lectura o en comprensión lectora hemos mejorado. En el 2006 estábamos en 15.3, 15.5 ahora estamos cerca de 50, 49.4. Y en el 2011 estábamos cerca del 30, lo cual hay una mejora sostenida en los últimos 8 años. Eso hay que reconocerlo. Pero me preocupa, el examen de segundo es secundaria. Los resultados que han arrojado son de terror. Claro, en secundaria solamente el 15 de cada 100 alumnos logran un aprendizaje suficiente en lectura. Ahí hay varias preguntas. La primera, ¿cómo estando bien en comprensión lectora y en lectura en primaria, eso no tenga un impacto en segunda y secundaria? O sea, a más años de estudio, sí menos. Es absurdo. Claro, algún impacto debería haber si la primaria está bien. Así es. Segundo, el ministerio trata de explicar este fracaso en segunda y secundaria diciendo que la secundaria está abandonada hace varias décadas. La pregunta que yo hago es, ¿incluyen ellos a estos cinco años del gobierno del presidente Humala? Tienen que incluirlo. Y una tercera pregunta, que no la puedo dejar de decir. Por favor. Algunos la tienen, pero se cohiben. Yo, dentro del marco de mi independencia, puedo hacerlo. Se observa en los últimos años que la aplicación de un kit de evaluación ha ido creciendo, produciéndose un adiestramiento o una mecanización en segundo grado para que los alumnos estén en mejores condiciones para rendir la prueba de la S en noviembre. Estoy hablando de la manera más elegante. La pregunta es, ¿esto que no se ha hecho para segunda y secundaria muestra la gran diferencia? Creo que ahí el Ministerio de Educación... ¿Usted cree que hay escuelas que preparan solo para estos exámenes? Claro, debería ser una investigación. Yo sí creo que hay una mejora en primaria, pero creo que a todos nos conviene, y al nuevo gobierno, averiguar cuánto está influyendo este entrenamiento para la prueba de la S que ha ido acrecentándose en los últimos años. Me queda claro, profesor, ves, además, usted siempre dice las cosas con mucha claridad. La escuela intercultural bilingüe, se ha avanzado, mi sensación al ver textos es que se ha avanzado y los dos programas hablan de fortalecer. ¿Hay que hacer más todavía allí? Yo creo que hay que hacer mucho más. Mucho más. Yo cuando vi en la primera fase de este gobierno, porque hay dos fases, nada tiene que ver con el gobierno militar, la analogía, pero hay una fase de tres años, una fase de dos años. En la primera fase hubo una propuesta interesante con dinero, Carlos, más de 1.400 millones de soles para la educación rural e intercultural. Inclusive, se proyectaron generar 560 escuelas dignas. En algún momento se llamaron Marca Perú, pero se le quitó el nombre por esto de la campaña que el Perú estaba haciendo y no podía acogerse. Pero para nuestra mala suerte y para la mala suerte de los niños y niñas de las áreas rurales y los ámbitos interculturales bilingües, esto no se concretó. El dinero se tuvo que devolver. El 2013 hubo mil millones de soles más, 1.300 millones más, y tampoco se usó. Sin embargo, tengo que reconocer que todo el material bibliográfico que se dejó hecho en el 2006 durante este gobierno se han impreso y se han repartido. Se han enriquecido, así es. Y lo otro que es bueno es que ha continuado la normalización de la lengua, sobre todo amazónica. Normalizar quiere decir crear un alfabeto para poderlo hablar, escribir y enseñar. De acuerdo. Profesor Bechler, se los decía hace un instante, siempre es un gusto conversar con usted porque nos trae una mirada siempre muy interesante. Muchísimas gracias. Muy bien, y con esto le ponemos punto final a la edición de hoy de Plan País. Muchas gracias por habernos acompañado y por estar con nosotros aquí, en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.